bendiciones les habla susana belmares con la meditación diaria no estás solo dios a través de su hermosa palabra nos recuerda que tiene el control de nuestra vida no estamos solos tu desesperanza la situación por la que hoy estás pasando tal vez te hable a tu mente y te diga estás solo no hay nadie en que pueda ayudarte no hay nada que hacer mira a tu alrededor y verás que estás solo a mercer de tus pensamientos temerosos y ansiosos porque no encuentras la salida esos pensamientos son las semillas de temor y ansiedad que el maligno ha sembrado en tu mente para que fructifiquen los pensamientos de soledad de tristeza y temor que sigan tus ojos espirituales para que no veas que a pesar de tu situación dios sigue teniendo el control de ellas clama a él y él te responderá saldrá la luz en tus tinieblas la cual guiará tu camino con su luz verdadera verás que no estás solo pon tu vida en sus manos confía plenamente en él y él actuará tu favor sigue adelante porque no estás solo dios camina al lado tuyo recuerda su promesa para tu vida esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo soy el señor tu dios y estaré contigo por donde quiera que tú vayas ser valiente no significa ausencia de temor todos los hombres hemos sentido miedo alguna vez pero ser valiente es el valor de seguir adelante a pesar de nuestros temores y sobre todo recuerda esta promesa sabemos que los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los los que conforme son llamados no importa lo que estés pasando porque de esa situación dios lo transformará en algo bueno para ti venciendo al maligno que te quiso destruir para alejarte de dios el maligno te hará tropezar pero dios estará contigo para no dejarte caer y darte su fuerza y su justicia para vencerlo recuerda resistir al diablo y él lo irá de ti porque el maligno no tiene la capacidad ni el poder para vencer a un verdadero hijo de dios amén y amén